¡Hola, hola a todos chicos! ¡Muy buenas! ¿Qué tal estáis? Aquí Roman con vosotros. Bienvenidos al canal y bienvenidos a un nuevo episodio de la guía de Legend of Dragoon para Playstation 4. Pero anteriormente estuvimos aquí en la montaña del dragón mortal. Y bueno, pues hoy continuamos. Teníamos que volver hacia el palacio de Deningrado para continuar con la historia. Que bueno, tenemos que ir tras Joyd, ¿no? Que tenemos que ajustar cuentas con él. Mató al dragón divino y bueno. Así que vamos allá chicos. Ya sabéis, si os gusta la guía, compartid el vídeo con vuestros amigos. Suscribiros al canal activando la campanita con todas las notificaciones para que YouTube te avise cada vez que hay un nuevo vídeo. Y como no, déjame un fuerte like para apoyar todo este contenido y que haya mucho más. En un futuro, próximamente estaremos con el reto de Final Fantasy X HD Remastered. Que es un reto loco en el que vamos a sufrir muchísimo. Porque es completarlo o morir. No hay de otra. Así que venga, vamos al bosque verde. Tenemos que curar porque estamos muy mal de vida. Así que vamos a ver ahora si podemos curar. Y ya está, no pasa absolutamente nada. Bueno, aprendimos anteriormente también el tema del añadido de Dart. Ataque lunar. Y también aprendimos ya por fin el último añadido de Albert. Tormenta flores. Así que venga, vamos allá. Ay, qué mal. Se me ha ido ese. Venga, vamos Albert. Pero Albert lo compensa. Toma, tormenta flores. Próximamente, chicos, creo que en el siguiente vídeo iremos ya a Fuerte Magrad para hacer las cositas opcionales. Derrotaremos al boss que hay allí. Es un boss de verdad bastante tocho. Que nos hacía un ataque que nos causaba muerte al instante. Pero bueno, equipándonos con el talismán y demás, evitamos eso. También, a unas malas podemos poner la Cruz Santa, ¿vale? Ya que eso tiene una probabilidad dada de resucitar. Pero claro, hay que tener bastante suerte, ¿no? Para eso. Pero bueno, ahí está, ¿no? Así que haremos todas esas cositas opcionales. Las últimas cosas del CD 3 para finalizarlo. Y ya finalizaríamos el disco 3 y pasaríamos al cuarto. Ya casi, casi está completado el juego, ¿eh? Bueno, pues a ver. Hoy vamos tras Lloyd. ¿Dónde estarán la hermana Miranda y los demás? ¿Y estarán a salvo? Para asegurarnos de eso, la caballería sagrada actuará como refuerzos. Tranquila, es imposible que la hermana Miranda pierda. Sí, desde luego. No me la imagino perdiendo. Pero tampoco me imagino perdiendo al dragón gigante. Por favor, no digas cosas de tan mal agüero. Lo siento, señora. La hermana Miranda, Dart y compañía son dragóns legendarios. ¡Puede que no nos necesiten! ¿Dragóns? ¡Si son simples humanos! Bardel ¿Quién es? Los humanos no tienen por qué saber mi nombre. ¡Oh, no! ¿Eres un alado? ¡Sí, lo soy! Éramos los amos de los humanos en el antiguo sinfín. Y ahora soy tu verdugo. Toma, hechizo. ¡Dios mío! ¡Tú te lo has buscado! Esta es la gran batalla de la liberación. Y tu grito es la obertura. ¡Humanos engreídos! ¡Híos al infierno! El único engreído eres tú. Ahí está, Joy. ¡Ah, tú eres... Joy! ¡Qué fácilmente se os sorprende! ¡Has bloqueado el poder mágico! ¿Quién eres? No tengo por qué contestarte. Cuidado con lo que dices. ¡Joy! ¡No dejaré que nadie entorpezca la liberación de los alados! ¡Aniquilaré a todos los humanos! ¿Liberación de los alados? ¡Qué anticuado! ¿Un mundo sin humanos? No sería distinto al bosque donde estáis escondidos. He hecho muchos sacrificios por mis ideales. Pero vuestros ideales no pueden alcanzarse si no lo aniquiláis todo. Por supuesto, mi rencor, mi odio, todo lo curaré con las vidas humanas. ¡Tú no deberías estar vivo! ¡No moriré solo! ¡Caputo! ¿Joy? ¡Me he desviado! ¡Ah! ¡Está herido! ¡Por favor, deje que le curemos en el castillo! Bueno, pues venga. De vuelta el castillo al palacio de Deningrado. Y venga, venimos por aquí. Y vamos allá, que también nosotros tenemos que curar, obviamente. Venga, que hoy tenemos trabajo que hacer, chicos. Tenemos cositas que hacer muy guapas. Y ya luego, pues, obviamente, en el próximo vídeo, terminar el disco 3. Ya os digo que será bastante largo el episodio siguiente. ¡Ahí está! ¡Perfecto! ¡Danza, demonio! ¡Vale, muy mal! Con el bloqueo es que me creí que iba más rápido después la secuencia, pero no. Pero bueno, con tranquilidad, paciencia, que se van haciendo los añadidos. No hay ningún problema. Y bueno, venga, vamos allá, vamos allá, chicos. Que tenemos ganitas, ¿eh? De llegar al palacio de Deningrado. A ver qué pasa. Hermana Miranda. ¡Ah! Comandante de los caballeros. Hemos logrado derrotar al dragón divino. ¿Qué le ha pasado? ¿Está herido? La reina Teresa. Han secuestrado a la reina Teresa. ¿Qué ha dicho? ¿Quién? Un hombre llamado Joy. Demasiado tarde. ¿Qué hacéis? ¿Sabe dónde la ha llevado? Pues... Puede que la hermana Wink sepa algo. Mis hermanas están a salvo, ¿verdad? Todos esperan a que el grupo vuelva al palacio de cristal. Pues venga, vamos allá. Y yo también quiero volver para curar, más que nada. No por otra cosa, ¿eh? Pues venga, volvamos aquí a Deningrado. Que ya pillamos anteriormente los cinco polvos estrellas que habían aquí. Nos falta uno en Net, que ya iremos seguramente en el siguiente vídeo. Y bueno, también nos falta en Welded. Con lo cual, pues todavía hay cositas por hacer, ¿eh? Que no os preocupéis, las haremos en el próximo vídeo. Bien, vamos a entrar aquí. En la posada para descansar y curar. A ver. Venga, quiero curar. Nos quedamos una noche. Venga, ok. Vamos al palacio. A ver qué nos cuentan. Vale, tenemos que llegar hasta la sala del trono. Y ahora ya salía una cinemática, creo recordar. Vamos allá, vamos allá. ¿Cómo que han secuestrado a la reina Teresa? ¿Qué ha pasado? Te lo diré. Hace unos días, cuando los aullidos del dragón de la montaña del dragón mortal pararon, pensamos que habíamos logrado vencerle. Todos, todos se alegraron por ello. ¿Hace cuánto que no escuchamos los aullidos del dragón divino? Ha pasado como una semana ya. No te preocupes, la hermana Luana dijo, la sensación del dragón divino ha desaparecido. He vuelto. Os traigo buenas noticias, reina Teresa. Como dijo la hermana Luana, parece que han derrotado al dragón divino. Me alegro. Ahora podremos concentrarnos en recuperar el país. Te lo agradezco, Wink. Wink, por favor, da a los caballeros el descanso que se merecen. En cuanto a los caballeros, mi caballería está recibiendo tratamiento. Un alado que tenía algo contra los humanos, los atacó de repente. ¿Los alados os han atacado? Según Miranda, son una especie amistosa. Algunos de los alados son militantes. Ahí está Joid. Este caballero los ahuyentó y pudimos volver al castillo sanos y salvos. Permitidme que os lo presente. Se llama Joid, majestad. Es un placer conoceros, majestad. No solo eso, fue Joid el que nos dio la buena noticia de la victoria contra el dragón divino. ¿Cómo os habéis enterado? Fue una coincidencia. Vi a la hermana Miranda y a sus compañeros completar la victoria sobre el monte de la tumba del dragón. Comprendo, permitidme expresaros mi gratitud. En realidad, no es la primera vez que me salva Joid. Ah, ya me acuerdo. Este caballero es el hombre del destino del que hablaba la hermana Wink, ¿no? Reina Teresa, este caballero también la salvó de los bandidos de Donau. No ha sido una coincidencia, ¿verdad? Ayudar a Wink y venir aquí. Hermana Luana, ¿de qué estás hablando? El instinto asesino que ocultas en tu interior. No puedes camuflarlo ante mí. Wink, Setie, atrás. Yo también lo noto, algo va muy mal. No pretendía montar una escena. Sin embargo, a veces es inevitable. Reina Teresa. Joid, ¿pero qué? No te acerques más. ¿Qué quieres? Deseo el espejo de la luna. ¿El espejo de la luna? ¿Cómo conoces su existencia? No os preocupéis por eso. Solo debéis llevarme hasta él, Majestad. Contesta desde el principio. Desde el principio... ¿Era tu intención? Wink, apártate. Yo solo deseo el poder para crear una utopía. Reina Teresa, os está leyendo la mente. Vamos a por el último objeto de la luna divina. Y así, pues, secuestró a la reina Teresa, Joid. Para conseguir el espejo de la luna. El último objeto de la luna divina. ¿Va a acabar con esto? Miranda, ¿dónde está el espejo de la luna? En la torre de Flamble. Al oeste del glaciar Casua. Teresa es la llave a la torre. Yo cuidaré de los demás. Hermana Miranda. Traeremos a la reina Teresa de vuelta. No dejaremos que Joid consiga lo que quiere. Pues venga, chicos. Que tenemos que ir a la torre Flamble. A recuperar ese espejo. Venga, vamos allá. Hoy lucharemos contra Joid. Que va a ser un combatazo. Por cierto, Joid es... De tipo sagrado. Vamos, de luz. Con lo cual, con Rose... Yo creo que la vamos a quitar a Rose. Porque se va a llevar... Unos buenos trancazos. Como haga este hombre ataques de luz. Ya que es de oscuridad, Rose. Pues como que no conviene, ¿no? Ponerla en el combate contra él. Así que ya veremos la alternativa que ponemos. Pero bueno, de momento... Yo diría que vamos a poner a... Como alternativa. Pues yo diría que podemos poner... Sí. Aquí. La Hashel. Podemos ponerlo. A ver, vamos a ver sus armas. Veamos. Sí, yo creo que está bien así, ¿eh? Está bien así. Vale. Ok. Pues venga. Vámonos allá. Torre de Flamble. Allá vamos. Venimos por aquí. Y tenemos que entrar en este glaciar. El glaciar Casua. Bueno, pues... A Joyd con lanzarle ataques... De oscuridad. Lo reventamos, ¿eh? Igual dejo a Rose, ¿eh? Da igual que le cause bastante vida o la mate. Da igual. Porque... También tenemos la baza de los ataques de oscuridad de Rose. Con lo cual, eso le va a hacer pupa bastante daño a Joyd. Gracias, Casua. ¿Qué lugar tan frío? Se me meten mis ancianos huesos. En estas tierras el suelo está eternamente cubierto de hielo. Comprendo que debe ser duro para alguien que nunca haya estado aquí. Rayos, estoy que me muero. ¿Vienes aquí muy a menudo, Miranda? Hacía tiempo que no venía por aquí. Pero a menudo vengo aquí para combatir mi soledad. Teniendo una madre tan buena como la reina Teresa, ¿cómo puedes sentirte sola? Su majestad Teresa no es mi madre natural. Mi verdadera madre me abandonó. Después de eso, conocí a su majestad Teresa. Su majestad Teresa me dio cariño cuando yo estaba sola. Como si fuese su verdadera hija. Desde entonces, nunca he vuelto a sentirme sola. ¿Vale? Pues a ver. Sí, tenemos que ir por aquí, pero primero vamos a pillar este cofre. Con rayo, ¿vale? Ok, vamos por aquí, por la izquierda. Arriba. No sé si habrá algo por aquí, lo vamos a mirar, pero no. ¿Vale? Y venga, avancemos. Un mamut. Un mamut. Fallo. Ahí tienes. Danza, demonio. 826. ¿En serio? Pero si le he dado bien. ¿Qué me estás contando? ¿What? No lo entiendo. ¿Estamos dando bien? Vale, martillo y aturdimiento. Nada, esto fuera porque se peta el inventario, ¿eh? Se peta el inventario. A ver, vamos a tirarlo. Objetos, tirar. Fuera. Vale, a ver, vamos a tirar algo más. Esto, por ejemplo. Plegarias tenemos 3. Brisas curativa. Lluvia cura. Lluvia cura. Niebla cura y poción cura. Vale. Decuraciones, vamos bien, la verdad. También. Venga, un purificador realmente. Fuera. También. Venga, continuemos. Vale, el cofre de aquí. Cuchilla de calor. ¿Esto qué es? A ver, ¿es un arma o qué? Yo creo que sí, ¿no? A ver. Cuchilla de calor. Puede ser que sea esa. Cuchilla de fuego. Yo diría que sí, ¿no? Aunque no sé. A ver, vamos a mirarlo bien. Vale, esto como se mira bien es aquí. En la lista de objetos. A ver. Cuchilla de fuego. Yo diría que es eso, ¿no? Sí, yo diría que es eso, ¿eh? Sí. Cuchilla de fuego. Es entonces. Bueno. Pues venga. Vamos allá. Sigamos. Vale, ¿qué enemigo es este hielo, no? Sí. Ok, vamos allá. Vamos a dar con fuego. Vale, este paisaje no favorece... Para hacer esto, ¿eh? Porque está el mismo color. Y es que hasta el enemigo es del mismo color que la barra. O sea que es imposible acertar bien. Es que, aparte de que son complicados algunos añadidos ya, se juntan varios elementos en la pantalla que no acompaña a la secuencia de botones. A ver, mira, tenemos aquí otro cofre. A ver, vamos a pillar el cofre este de aquí. Esto es una araña, ¿no? O algo así. Bola helada. No me va esta pantalla, ¿eh? No me va esta pantalla. No me va esta pantalla. No me va esta pantalla, tío. Con esos colores. No me va, ¿eh? Para hacer esto. Es muy confusa. ¿Por qué no se abre el cofre, tío? No lo entiendo. ¿Eh? Ahora. Mazza pesada. Sí, esto es para Meru, ¿no? Ahí está, venga. Equipada. Vale, he visto otro cofre por aquí, al fondo. Aquí está. Con lluvia de meteoritos, vale. Nada, pues vamos por aquí abajo ahora. Que es por donde tenemos que ir. A ver si podemos hacer algo. Vale. Es que estoy tratando de hacerlo bien, pero me resulta muy confuso el color, ¿eh? Es que, mirad. Este enemigo es del mismo color. Es imposible. Es que no sé. La barra esta donde llega, no lo sé, no lo veo bien. Con el enemigo, el mismo color del enemigo. O sea que... En fin. No recordaba que esto fuera así, el paisaje este que iba a ser así. Y el enemigo este igual. Pero bueno, a ver, poco a poco, a ver si nos sale. Y si no, pues nada. Si no, pues la zona esta nos va a jugar una mala pasada. Porque si es así... A ver, tenemos aquí... Un cofre con... Magma hirviendo, vale. A ver si puedo hablar con estos... Por aquí, sí. Vale. ¡No! 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 Vale, y ahora el bloqueo Y ahora el bloqueo A ver, el patinador este Hace que deja el bloqueo El bloqueo No te acuerdas Más poderosa Vale, ahora sí Ya casi casi sube Dart a nivel 30, ¿eh? Chicos, casi casi Bueno, a ver qué nos cuentan por aquí ¡Ey! ¡Amigos! ¡Clientes! ¡Hay unos clientes de verdad! ¡No me lo puedo creer! ¡Hermano Segundo! ¡Uy! Lo siento, me había olvidado de ustedes Vendo armas Y yo vendo objetos, somos buhoneros Debe ser el destino encontraros aquí ¡Qué casualidad! ¿Por qué no compráis algo? ¡Vamos, hacedlo! ¡Por caridad! Venga, a ver, ¿qué tienes? Objetos A ver Vale, niebla cura Mira, una más Plegarias Bueno, ya está Yo creo que ya está De momento así, ¿eh? Saludad a mis otros hermanos En el otro sitio A ver tú ¿Qué tienes de armas? Aplastamentes Que esta ya la tiene Dart Hacha Combate Flamberge Esto sí Para Rose Hacha Feroz Armadura Santa Esto no está mal Pero No quiero quitar Lo que llevamos puesto Túnica Placa Guardia Vale, bueno Voy a comprar una Pero ya está Una armadura santa De estas Y ya está Primero y tercero Están por aquí Pasad a verles Por favor Vale, pues venga Vamos por aquí Y a ver ¿Qué pasa? Vale Esto estaba repletísimo De cofres, ¿eh? Ahora A ver Creo que por aquí Pillamos Un cofre que hay Que es este Ya no caben Más objetos Pues a ver Que tiramos A ver Que tiramos Pues yo voy a tirar Sinceramente Un purificador Demente Rayo de la danza Esto es Un ataque de luz ¿No? A ver Es un ataque de luz Rayo de la danza ¿No? Vamos a ver Sí Para todos Vale Pues esto nos va a venir bien Para el siguiente Boss En fuerte Magrad Porque es de oscuridad Vale A ver Para bajar ahí Sí Era por aquí Eso es Perfecto A ver Por aquí No hay cofre Por aquí Sí Pluma de fénix Y aquí tenemos Un punto de guardado ¿Qué sucede? Vale Pues ahora viene Un boss Por aquí Pero por aquí abajo Había un cofre ¿Verdad? Míralo Y ya no caben Más objetos Otra vez Menuda faena Esto del inventario Pero que faena Esto Lo que hicieron aquí En este juego Con el maldito inventario Tío Va Esto fuera Venga Ventisca mortal Vale A ver No hay más cofres Por aquí ¿Verdad? No Yo creo que ya No había nada más Por aquí Ya había que Seguir subiendo Y venga Que nos viene ahora Un boss El windigo era Ahí El bloqueo Tío Cuando nos hacen Un bloqueo Ahí Es tremendo Ahí viene El windigo ¿Qué? Kongol notar Monstruo furioso Por nuestra entrada No me imagino Cómo pueden vivir En un lugar Tan frío Monstruo no saber frío Monstruo solo saber matar Querer matarnos Gracias Pero no Gracias Aquí viene Ir Pues venga Vamos a por el windigo Vale Vale Le vamos a dar Más fuerza Aquí A nuestro amigo Albert Más potencia Y más velocidad Y más velocidad Vamos allá 1084 1084 1084 Tremendo Fallo Tremendo 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 296 Bueno Tampoco es tanto Vamos Vamos Windigo Ven 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 con el gran Albert Y ahora para ti Aminorar Vale Y me cuesta un poco Todavía 74 Venga Toma ya Y eso que le he hecho Aminorar Y está atacando Mucho más rápido Que nosotros No lo entiendo Pero bueno Mientras nos haga Estos daños Nos da igual La verdad Realmente No importa Danza demonio Dios Dios Ese último Tío Es súper rápido Vale Vale Ya la potencia Se ha ido Y eso ¿Por qué? ¿Por qué? Si se estaba haciendo bien Cuidado Podría darnos Vamos Vamos allá Vamos allá Dios Tío Me creía que Ese era ya El más rápido Por eso He pulsado antes Fallo Venga Venga Vamos a por el cañón De nieve Cañón de nieve Reventado Vamos a por el otro Tío que no me sale El ataque de Dart Ay Se me ha ido ¿En serio? ¿Cómo que hemos fallado De esa manera De esa manera Vamos Vamos Rose Ahí está Bien Ataque lunar Bueno Va recibiendo Estopas A mí a veces Me cuesta muchísimo Los añadidos Es un sistema Que a mí Me costaba en su día Y veo que aún Me sigue costando Aunque Realizamos la mayoría Correctamente Pero Cuesta aún Ay Dios Pensaba que era Mucho más rápido Otra vez Posiblemente falles Vale Vamos allá A ver Ya no le tiene que quedar Mucha vida Porque le estamos dando A base de bien Está en rojo Está en rojo Vale Ya va a morir Ya va a morir Vamos Dart Mátalo tú Venga ya Hombre El último golpe Siempre igual Venga ya Venga ya Con el último golpe Se ha realizado Correctamente ¿Qué me estás contando? Si le hemos dado En el momento justo ¿Qué me estás contando, tío? Esto es increíble, tío Esto es increíble Venga, fuera Vale 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 Síper Review Síper Fíjera Me Fíjera Deja Fíjera Tío Pos Los Sent Tot vas Sín DevOps Joder, tío, venga, púdrete en el infierno ya, tío Venga Dios, ya te estás pasando de pesado, tío No te llevo bronce, vale, 250G y 11.000 de experiencia Vale Así lo he subido, Rose, Albert, Dart, Meru, Kongol Vale, el nudillo bronce ese, que ahora vamos a ver para quién es Le hemos derrotado por los pelos Gracias a eso he entrado en calor Rápido, nos vamos, la torre de Flamble, está ahí atrás Bueno, pues vamos a ver el nudillo este, que es para Hashel, creo Sí, creo que sí, que es para Hashel Así que vamos a verlo Vamos a ver Sí, para ti Puesto queda Muy bien, pues venga, continuemos A ver cómo se han quedado los añadidos después de este combate Vale, ataque lunar 5 Danza demonio 72, ya va a subir A nivel 5 Y tormenta flores, pues va a subir a nivel 2 Ya, vale Pues venga, vamos allá al fondo A ver, creo que hay un... Sí, creo que hay un cofre por aquí que me dejo, eh A ver, no sé Pero creo, me da la sensación de que por aquí Hay un cofre ¡Ay, míralo! ¿Cómo no lo he pillado? ¡Ay! Vale, pues danza demonio ya va a subir a nivel 5, casi Me tiene que salir mucho mejor el añadido de Dart Porque el de Albert y Rose Más o menos está... Dominado, pero... El de Dart Me cuesta un montón, eh A ver ¿Qué podemos tirar ahora? Me voy a tirar un purificador de cuerpo Lluvia negra, vale Sí, esto es de oscuridad también A ver Aquí tenemos un cofre por ahí ¡Mirad! Esto es la torre de Flamble Son las ruinas donde colocaron el espejo de la luna Es un remolino Vaya, esto no parece construido por humanos No, no lo fue Según la leyenda era el fuerte Flotante de los alados Durante la campaña del dragón Eso dicen ¿Esto puede volar? Los alados en el pasado tenían una enorme cantidad de poder mágico Entonces no sería extraño que haya tanto poder mágico oculto en los objetos de la luna divina Por el pueblo de Serdio Por el rey Zior Y por la princesa Emil No, esto es cuestión de vida o muerte Para todos sin fin Más razón todavía Debemos acabar con las ambiciones de Joid Vale, pues Vamos a pillar este cofre ¡Ay, Dios! ¿Qué tiramos ya? Si es que no sabemos qué tirar A ver, voy a usar algo La poción cura esta, tío Aquí Venga Tornado salvaje Vale Otra magia más Por cierto, aquí se encuentra el mago Fausto Anillo de espíritu Anillo de espíritu Vale El mago Fausto Que aquí podremos derrotarlo En cuanto pillemos los 50 polvos estrellas Vale A ver Esto era un anillo Un anillo de espíritu ¿No? Aquí Recupera puntos de espíritu en cada turno Vale Pues nada Ok A ver Subamos por aquí Vayamos por izquierda Dios Ha sido un bloqueo de la nada Pero rapidísimo el bloqueo Bien Ataque lunar Venga Entramos por aquí Vale Y ahora estamos aquí Vamos Por aquí Pasamos aquí Y vamos aquí Y desde aquí Pues Vamos a ir por aquí Para ir por la derecha Y vamos a ver Que nos encontramos Más cofres Anillo mágico A ver esto Que es Eso subía bastante la magia ¿No? Recupera PM en cada turno Ah bueno No está mal Pero vamos Que nosotros No lo vamos a usar Vale Ahora vamos Por aquí Y después de esto Pues por aquí Vale Ahora viene ya aquí Joy El boss Ahí está el espejo De la luna El espíritu de dragón Del dragón divino Está resonando Joy Por fin lo hemos arrinconado Pues sí Aquí viene ahora Joy Así que Vamos a ir a por él A ver Cómo tenemos la vida Sí Yo diría que estamos bien No estamos mal Vale Pues Vamos a por Joy A ver qué pasa Agradezco vuestra cooperación ¿Qué estás? Joy Aquí están Tengo los tres objetos De la luna divina Ahora el mundo Renacerá con la utopía Que buscamos El emperador Díaz y yo ¿El mundo renacerá? ¿De qué estás hablando? Deberíais conocer Majestad El plan de evolución Creado por el gran Soa Y el flujo de la evolución Tejido Por el árbol divino Los humanos No sois más que Los 106 En el plan Y nosotros Los alados Somos los 107 En el plan Deseo la evolución 108 Deseo una utopía Creada por la última especie Y para ello Debo usar todos Sus medios Imaginables Joy ¿Es eso todo Lo que quieres decir? Dejaré que mi espada Diga el resto ¿Terminamos? Y aquí viene El boss Contra Joy Bueno pues aquí Le afecta Si es de luz Le afecta La oscuridad Y por contra Si Rose Es de oscuridad Nos afecta La luz A ver Que tal A ver Vamos a tirarlo ya ¿No? A ver Que tenemos Por aquí Para lanzarlo Lluvia negra Ataque a todos Va bueno Pues voy a atacar Físicamente Entonces Porque si esto Es para todos Dios El último Tío A ver Voy a usar aquí Más potencia Acelerar Y te vamos a dar Para el pelo Joy Eso tenlo Por seguro A ver Que nos hace A ver ¡Suscríbete al canal! Rose, ¿eh? Vale, fallo, perfecto Yo te viendo por Rose, ¿sabes? Toma, anda, Lloyd Que te cunda ahí Ahora sí, magia A Dart, vale Bueno, a todos Perfecto Lo bueno que es tener el casco leyenda Para evitar la magia, ¿eh? Y para reducirlo muchísimo Esto sí que me puede hacer daño Bueno Pensaba que iba a ser peor Ahí tienes tu ataque lunar correspondiente Y vamos con todo No me puedo creer que hayas fallado Albert, tío ¡Venga, toma ya! ¡Dios! Va por Rose, tío Va por Rose Eso sí que hace daño, ¿eh? Eso sí que hace daño Bastante 1147 A ver si Rose lo aguanta No muere Bueno, ha sido a Dart, ¿no? Fallo Toma ya Nada, voy a curar a Rose Aunque también puedo hacer lo siguiente Anula ataque físico A Rose Toma Ahí está Perfecto Mira, ya va a morir De esta no pasas, Joy Querido De esta no pasas Ah, pues sí Sí que pasa Otro fallo Albert, tío Otro fallo ¡Miren hermano! Así que X Y Y Vale, ¿este qué es? ¿Un último ataque o cómo? Ah, vale, es el mismo de antes Sí No, 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 no Dos turnazos, ¿eh? Dos turnazos que se ha sacado de la manga el tío Así porque sí Venga, muérete ya, tío, si estás a uno Venga, ya está ¡Van aquí, Joey! ¡Van aquí! 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 ¡Van! ¡Van aquí! 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 ¿Puedo hacerte una pregunta? Sí. ¿Por qué salvaste a Wink dos veces? ... No tenía ninguna razón para hacerlo Entiendo Coger espejo de la luna Daga de la luna Y la joya de la luna Bien, pues Vamos a venir por aquí chicos Porque os quiero enseñar una cosita Obviamente no vamos a combatir todavía Pero os voy a enseñar Donde se encuentra el mago Fausto, vale El mago Fausto Se encuentra por aquí Se encuentra justamente Donde estaba Joy Donde hemos combatido contra Joy Pero en lugar de ir por la izquierda Ir por la derecha Con lo cual Se encuentra aquí Me llamo Fausto Aquí está Comandante del fuerte supermóvil De Flanbell Debajo está la tierra del tabú Nadie puede cruzarla Si queréis seguir con vida Marchaos ahora mismo ¿Qué es eso? Vale Pero voy a pillar el cofre Crack Anillo de terapia Muy bien Nos marchamos Porque Nos la da mortal En este momento Nos la da mortal Bien Pues ahora regresamos por aquí Hemos pillado El anillo terapia Que la verdad es bastante bueno Tener otro más Bien Pues ahora Una vez aquí Vamos a volver Ahí No sé si por aquí Hay otra Otra salida por la izquierda A ver Vamos a verlo A ver Vale Vale Si Es lo mismo ¿No? Vale Vamos a pillar ahora Por la derecha Chicos Ya que hemos ido por aquí Vamos a tirar por la derecha A ver que nos encontramos Vale Es por abajo ¿No? Si O no podemos subir por ahí Creo que no podemos subir por ahí Creo que eso es solamente de salida Pero bueno Vamos a comprobar lo que hay por el otro lado A ver a todo esto Danza demonio Ya ha llegado a nivel 5 Vamos a mirarlo Vamos a mirarlo A ver si ha llegado a nivel 5 Yo creo que sí Y si no le falta muy poco A ver A ver Mira Me falta muy poco Dos Solamente Vale Vale Y ya tormenta flores Y ya tormenta flores Llego al nivel 2 Muy bien Vale Pues a ver Como podemos ir por aquí Por la derecha Yo diría que por aquí Yo diría que por aquí A ver A ver A ver A ver Si es lo mismo Exactamente Pues nada Vale, pues nada Yo pensaba que podíamos entrar Y yo estoy en que se puede, pero No sé cómo Bueno, vámonos No sé cómo No sé cómo No sé cómo Venga, vámonos de aquí Y ya tenemos que ir por el otro lado Por la izquierda Y ya tenemos que ir por el otro lado Y ya tenemos que ir por el otro lado Bien, aprendido nivel 5 A ver cuánto causa de daño Vale, no le he pillado con el bloqueo bien Joder, si es que el bloqueo hay, macho Me cago en los bloqueos, tío Mira, Kongo y Hashel han subido Venga, vamos para arriba Que va bien, no le he pillado con el bloqueo bien Vale, pues ya casi salimos Y ya casi terminamos El vídeo de hoy En el siguiente, ya sabéis Toda la parte de Welbert Y bueno, pues terminaremos el disco 3 También iremos ya A lo que sería Fuerte Magrath Ay, me ha salido mal el último No, 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 no Bien, muerta Ok, pues estamos aquí de nuevo ya Y ahora tenemos que venir por aquí A ver lo que nos dice el cártel este Si es que resbala esto un montón A la derecha de la torre de Flamble Subiendo el campo de nieve Pendiente peligrosa Pues vamos por aquí Gloriano Vamos a avanzar un poco más Justamente hasta aquí Y ya lo vamos a dejar por aquí Más que nada para Curar Vale Dios Imposible Ese bloqueo en el momento crítico Nada, viento mortal Nada A ver, ¿y ahora dónde teníamos que ir? A Belweb Sí Pues venga Campo nevado Entramos Y vamos a descansar por aquí, ¿vale? Porque ya por la parte de aquí De un acantilado que hay Pues es donde está Fuerte Magrath ¿Vale? A ver, aquí no sé si se ve un cofre Sí Pero ¿y estos tíos quiénes son? Dios Dios Vale Bueno, en realidad ya no me importa mucho Que salga a veces mal El añadido de Rose Porque como ya está al máximo ¡Ay! ¡Qué pena! Vale Yadar está bastante mal Vamos a curarlo Porque si no Vamos a curarlo Bueno, pues los hechos Yadar está bastante mal Yadar está bastante mal Yadar está bastante mal Bien, perfecto Tormenta flores Y venga que ya finalizamos por aquí Chicos, vamos Pedazo de vídeo el que hemos hecho hoy Es un videazo Como la copa de un pino A pesar de que algunos añadidos al principio nos han costado Pero, oye Estamos acabando bien La verdad A ver, ya no caben más objetos Pues que tiramos Estoy por tirar Yo que se, algún elemento Venga, esto Quemar Pues mira Tengo algo que deciros Antes de ir a Pelwet Es sobre día Entiendo, con esta ventisca No es mal momento para un descanso Haz que el mundo se regenere La regeneración del mundo Ruinas de Cadesa Hace tres años El mundo está podrido Como un fruto caído Huele igual que el mundo dominado por Melbu Frama El dictador alado Un mundo en el que la inercia Se considera paz Y el camino más fácil Lleva a la devolución Devolución El inicio de la destrucción Ya ha comenzado ¿Esa es la razón por la que nuestro poder mágico se deteriora? No es solo para vosotros, los alados Es un peligro que afecta a todas las especies ¿Y cómo podemos regenerar el mundo? Los alados no sois más que la especie 107 La gran voluntad del creador Soa Preparó la última La especie 108 La última especie es el último dios Que regenerará el mundo Y nos llevará a la utopía Cuenta 108 años Y cuando la luna que nunca se pone Brille en rojo El hijo de la luna descenderá a la tierra Y traerá su santa bendición Al mundo El hijo de la luna De esta leyenda Es la última especie Es el dios que traerá La santa felicidad al mundo Eso no es verdad Es la verdad ¿Y por qué el monstruo negro Sigue matando al hijo de la luna? Ese diablo Quiere detener la evolución Porque se imagina Abrasado por la luz bendita Que emite la última especie Joy ¿Qué relación hay entre los objetos De la luna divina Que andas persiguiendo Y el nacimiento Del hijo de la luna? Los antiguos alados Temían que su condición De especie suprema Acabase Y sellaron La especie 108 Las llaves para disolver El sello Son la joya La daga Y el espejo Que llevan El nombre de la luna Pensabas liberar Al hijo de la luna Es decir Al dios Usando los objetos De la luna divina Si no lo hago yo Otro lo hará Ni el último dios Puede escapar Al destino Marcado por Soa Es todo lo que quería decirte El resto Lo contará Díaz Si deseas una utopía ¿Por qué te llevaste a Shanna? ¿Qué es Shanna para ti? Sabréis toda la verdad En Belweb Dart La ventisca ha parado Vale Pues ya ha parado la ventisca Vamos a volver a entrar Para descansar Y aquí vamos ya A guardar Descansemos un poco Para recuperarnos Vamos a salir ya Hacia la izquierda Para salir al mapa del mundo Y ahí vamos a guardar la partida Y ya en el siguiente vídeo Iremos A fuerte Magrad Derrotaremos a este boss Que nos da por derrotarlo Una pedazo de espada Vale Es por aquí Vale chicos Nos tenemos que tirar por aquí Vale Pero vamos Que esto ya lo veremos En el próximo vídeo Y sin querer Hemos caído Pero bueno Ya esto lo veremos En el próximo vídeo A ver Eh Es culpa tuya Dart Te has resbalado Y hemos acabado Todos aquí Eh Es el antiguo lenguaje De los alados Dejadme leerlo Alados Oochmos Uy Me cuesta mucho leerlo ¿Puedes hacerlo mejor? También hay algunas letras humanas Y gigantos Se me daban mal las lenguas clásicas ¿Puedes leerlo tú, Rose? La tierra maldita Donde empezó el declive De los alados Prohibido tocar la puerta Juez de No somos del tribunal De Cenebatos ¿Cenebatos? Era una de las ciudades Más prósperas De los antiguos alados Está por aquí No Si no me falla la memoria Ahí debería estar El fuerte Magrad Pero Bellweb Está ahí arriba Volvamos rápido Bien Pues vamos a volver Básicamente porque Aquí arriba Tenemos cofres Vamos a pillar los cofres Y ya en el próximo vídeo Haremos toda esta parte ¿Vale? Que me dan ganas De hacerla ahora Pero Se va a hacer el vídeo Muy largo Porque viene un combatazo Y además quiero juntarlo Todo esto Con lo del disco 3 Para finalizarlo Y ya está Lo hacemos en el siguiente vídeo Y se acabó No hay ningún problema Vale Vale, venga Señor hueso El bloqueo ahí ¿Por qué, tío? ¿Por qué? Nada Fallo Fallo Perfecto Vale Vamos a ir subiendo Para pillar los cofres En los altos Que hay Que ahora tenemos que hacer Pues Una serie De Combinaciones de botones Presionándolo En ciertos altos Para pillar estos cofres Porque si no No los vamos a poder pillar No los vamos a poder pillar No entiendo No entiendo por qué No me ha salido No entiendo De monstruo De monstruo De monstruo Bien, pues a ver, pillamos este cofre Que ya no nos caben más objetos ¿Qué vamos a hacer con los objetos, tío? Si es que ya no cabe más Aquí No, voy a tirar magias, eh Por ejemplo Quemar, fuera Encender red, fuera Un momento así Onda llameante Bueno Magma hirviendo Ya pillamos los dos Y ahora tenemos que tirar algo más Bueno, ahora después ya veremos En función de los cofres que vayamos pillando Ya veremos lo que tiramos Bien, pues Lo primero Para pillar el primer cofre de la derecha Tenemos que tirarnos por aquí por la derecha, ¿vale? Entonces Nos tiramos por aquí Y tenemos que presionar X En el segundo Y cuarto salto Después del combate Demons dance Demons dance Maleta bloqueo, tío Me desconcentra ¿Por qué? Tío ¡Gracias! 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 ¡Moonstrike! Vale, pues nos vamos a tirar por aquí Justamente Segundo y cuarto salto, ¿eh? Primero Vale, no, lo hemos hecho mal Lo hemos hecho mal Vale, vamos a escapar de los combates Porque si no esto va a durar muchísimo Y además que pensaba yo que era cuando tocaba tierra Pero no, es antes de tocar tierra Cuando hay que pulsar Vale, pues venga Venga ya, que no puedo escapar Venga ya Pues nada Caput ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 A ver si podemos escapar de un combate Porque es que no se pueden escapar, ¿no? Por lo que veo Aunque también nos mide bien para los añadidos Pero, bueno A ver, vamos a intentarlo Nada, tío Ahora sí Bien, pues habíamos dicho que ahora por la izquierda En los altos 1, 3 y 4 Pues por aquí Y llegamos Ya no caben más objetos Pero bueno, vamos a tirar algo Qué asco de inventario, ¿eh? Qué asco de inventario el que hicieron en este juego Madre mía, madre mía Que era para pegarle un palo Al que hizo el inventario Así El que tuvo la fabulosa idea De hacer un inventario así Para pegarle un palo Vamos Escudo mágico Vale, sí Esto también era Un objeto repetible, ¿vale? Que era para Bueno, pues para evitar Tres veces Es decir, tres turnos Un ataque mágico, ¿vale? Repetible Una vez por combate Anula ataque mágico durante tres turnos Una vez por combate, ¿vale? Con lo cual, pues mira Otro pedazo de Objeto que conseguimos Y ya está Ya hemos conseguido los dos cofres de aquí Ahora tendremos que volver a subir Y ya está Básicamente Y ya está ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos, Dart! ¡Que suba ese ataque lunar! ¡Vamos, Dart! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vale, pues ya está Si es que me da igual ya, ya me da igual Ya hemos combatido por aquí bastante, ¿no? Venga, pues perfecto Vamos a descansar aquí En esta hoguera Justamente al entrar un combate Para que veáis aquí la tasa de encuentros Como es, ¿eh? ¡Suscríbete! Venga, descansemos Y venga, vámonos Hacia afuera Y bueno chicos, hasta aquí el vídeo de hoy Como siempre, si os ha gustado Comentadlo, compartidlo Dejad un buen like Suscribiros al canal para más vídeos y series No olvidéis activar la campanita Para las notificaciones Un saludo Nos vemos en el próximo vídeo De la guía de Legend of Dragoon De Playstation 4 Al 100% En el que iremos al fuerte Magrad Derrotaremos a este enemigo Opcional, es completamente opcional Conseguiremos Esa arma para Dart Que si mal no recuerdo Era devorador de alma La equiparemos Y bueno, pues ya veremos Lo que sigue Que iremos a Welbet ¿Vale? Muchas gracias chicos Espero que os haya gustado Y nos vemos En el próximo vídeo Adiós Adiós